Sostiene la requerente que la ejecutante dejó transcurrir entre 9 y 5 años para presentar la demanda y que recién en junio del año 2007 se presentó esta, cuyas resoluciones se fundaron en el artículo 19 impugnado y perseguía el pago de 76 millones más intereses, reajustes y cargos. Agrega que se dejó transcurrir casi 3 años para notificar la demanda, lo que además se realizó erróneamente notificando a quien no era representante legal en marzo del año 2010. Y que recién se tuvo por válidamente notificada en febrero del año 2013, cuando se acogió el incidente de nulidad planteado por la parte requerente de estos requerimientos, agregando que la parte requerente de autos y ejecutada en dicha gestión opuso excepción de prescripción por haber transcurrido más de 5 años desde el término de los servicios de los trabajadores, acompañando al efecto los finiquitos respectivos a lo que el tribunal en un primer momento confirió traslado, sin embargo, posteriormente dejó sin efecto por haberse planteado extemporáneamente las excepciones al quinto día, resolución en contra de la cual interpuso recurso de queja, que también fue rechazado por esta ilustrísima Corte de Apelaciones. Indica que durante todo el tiempo en que la requerente no tenía conocimiento de la demanda, los intereses sancionatorios se aplicaban mes a mes, incrementando exponencialmente la deuda en beneficio de la parte que permanecía inmóvil, y que con fecha 3 de octubre se reclamó de la liquidación, alegando que no procede la aplicación de los intereses penales en el presente caso, en que la deuda aumentó más de 10 veces el valor original. Respecto del requerimiento 2537, se refiere al juicio de cobranza RIT A 234 del año 2012, caratulado AFP Pro Vía con Santiago Wanderers, y se refiere a una demanda ejecutiva del año 1998 en que se perseguía el pago de 33 millones de pesos. Se indica la parte requerente que en el año 99, por sentencia, se reconoció que la deuda había sido declarada y pagada, pero que tratándose de jugadores de fútbol, este pago debió haberse efectuado en el nuevo sistema de pensiones de AFP. Hace presente que hasta fines de los años 90, la práctica era que la ANFP recaudaba los dineros de sus clubes afiliados y procedía al pago de las cotizaciones previsionales. Indica que en cuanto a la tramitación, se dejó transcurrir más de 4 años desde la dictación de la sentencia para que se evacuara el peritaje que determinaría el monto a cobrar, el que recién se determinó en el año 2004, estableciendo la cifra deudada en una suma de 130 millones de pesos, imposible de pagar en aquel entonces. Destaca que el ejecutante ha mantenido inmovilidad permanente en el juicio, a tal punto que se ha ordenado archivar la causa en dos oportunidades por retardada, y que 15 años después de haber estado absolutamente inmóvil, por aplicación de las normas impugnadas, se pretende el pago ahora de la suma de 1.300 millones de pesos. Con fecha 8 de octubre, se objetó la liquidación, reclamando la aplicación de los intereses penales en los mismos términos en que se hizo en la otra causa. En cuanto a la tramitación ante el Tribunal Constitucional, por resoluciones de fecha 16 de octubre del año 2013, se admitieron a trámite los requerimientos, y por resoluciones de fecha 13 de noviembre, se declararon admisibles. Posteriormente, con fecha 14 de noviembre del mismo año, se confirió traslado sobre el fondo de la cuestión a los órganos constitucionales interesados y a las otras partes de las gestiones pendientes, trámite que sólo fue evacuado por las administradoras de fondos de pensiones en los términos que se pasa a consignar. La parte requerida, en relación con el requerimiento ROL 2537, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., antes de evacuar el traslado, solicitó disponer la reliquidación del crédito por parte del Tribunal Constitucional, señalando que, atendido que de un mejor análisis de la liquidación realizada por el Tribunal de Cobranza, era posible afirmar que ésta puede estar equivocada, ya que el cálculo efectuado por la Administradora les arroja un saldo de deuda actual de 672 millones de pesos y no de 1.347 millones como líquido el Tribunal, agregando que no sabe si la requerente desconoce este error o lo ha emitido para magnificar los presuntos efectos de la elevada cuantía del juicio de cobranza. En lo tocante al fondo de los requerimientos, señala que los fundamentos para solicitar los rechazos, perdón, en cuanto al fondo de los requerimientos, los fundamentos que se señalan para solicitar el rechazo son exactamente los mismos y se resumen en síntesis. En primer lugar, respecto a lo señalado por la parte requiriente, en orden a que no pretende discutir la existencia de la deuda y la obligación de pagarla, y que solamente estaría limitando su reclamación a la aplicación de la norma que rige el cálculo de los intereses penales por el atraso en el pago de la deuda previsional, destaca el hecho de que la requerente Club de Deportes Santiago Wanderers suscribió un contrato de concesión con la sociedad Club de Deportes Santiago Wanderers Sociedad Anónima Deportiva Profesional, en virtud de la cual esta última y por expresa disposición de la ley número 20.019 sobre sociedades anónimas deportivas profesionales es la continuadora legal de la primera, y en dicha calidad ha pagado deudas previsionales de la citada corporación en varias causas judiciales en que se aplicó y aceptó el interés penal, cuya constitucionalidad ahora se cuestiona en estos requerimientos. En cuanto a los cuestionamientos de constitucionalidad, en relación con la infracción denunciada al deber del Estado de amparar a los grupos intermedios, señala que aun cuando la constitución establece que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, debe tenerse presente que estos son agrupaciones creadas por personas y son numerosas las disposiciones constitucionales que reconocen a la persona humana como sujeto esencial de la sociedad, por lo que resulta indiscutible que el primer deber del Estado es la protección de las personas por sobre cualquier institución, sea esta o no socialmente relevante, porque son estas las que le dan vida y permiten la existencia de las instituciones. Agrega que en el juicio previsional que se sigue contra el requerente están involucradas futuras pensiones de jubilación, es decir, la futura subsistencia y seguridad económica de los trabajadores y de sus familias, los que han visto vulnerados y mermados sus derechos por el no pago de las obligaciones previsionales. Hace presente que la deuda tuvo su origen en una fiscalización realizada al club deportivo por la inspección del trabajo, siendo imposible que tanto la fiscalización como las infracciones resultantes de esta no hayan sido conocidas por las autoridades del club en su momento, a lo que agrega que la requerente reconoce haber opuesto excepción de prescripción de la acción de cobro en uno de los casos, la que no fue acogida, por lo que interpuso además un recurso de queja que tampoco fue acogido, lo que demuestra indica que en realidad su intención no era pagar la deuda, sino que dilatar o entorpecer su pago, a un cuento en el requerimiento señale lo contrario. Califica de totalmente deshonesta y lógica la idea de que una empresa que tiene la obligación de pagar, conociendo de la existencia de dicha obligación hace años, trate de justificar su incumplimiento alegando que se han demorado en cobrarle, ya que el deudor que quiere pagar no necesita que la deuda le sea cobrada judicialmente, lo que indica evidencia que la requerente nunca ha querido pagar y ha empleado todo tipo de argumentos y recursos judiciales y extrajudiciales para dilatar y eludir permanentemente su obligación. En cuanto a la afectación al derecho a desarrollar actividades económicas lícitas, reitera lo ya señalado en orden a que los intereses penales tienen por única y exclusiva causa la persistente voluntad del requerente de evitar el pago de la deuda previsional, los que se habrían evitado de haber efectuado oportunamente el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas, así como que la actividad económica del club deportivo no puede ser más importante que cumplir con la obligación de pagar dicha deuda previsional, cuya finalidad es la subsistencia de los trabajadores afectados. Sostiene que el directorio del club deportivo Santiago Wanders ha tenido conocimiento de las deudas previsionales vigentes desde el año 1997, por lo que resulta innegable que sus miembros, profesionales de amplia y vasta experiencia en el ámbito de las finanzas y negocios, también han tenido pleno conocimiento de esas deudas, como se reconoce en sus estados financieros publicados en la página web del club y en su memoria anual del año 2012 que acompañó. De otro lado, señala que a la luz de los antecedentes contables y financieros del club, forzoso resulta concluir que la concesionaria no habría entrado en el negocio del fútbol profesional si hubiera visto amenazada la continuidad de esta empresa deportiva. Para ilustrar lo anterior, transcribe la nómina de accionistas de la sociedad al 31 de diciembre del año 2012 y concluye que no se trata de personas naturales, sino que simplemente aficionadas al fútbol, sino que mayoritariamente de empresas estrictamente financieras, cuyo objeto es la administración, desarrollo y multiplicación de recursos económicos e inversión de capitales, por lo que no resulta creíble la alegación de que estaría amenazada la continuación de las actividades del club deportivo, amagándose su derecho a desarrollar actividades económicas lícitas, exponiéndose a una eventual quiebra. Para refutar lo anterior, se remite también a la memoria anual del año 2012 y señala que la concesionaria conoció perfectamente las condiciones del negocio en que se involucró y, por ende, debe asumir su obligación legal y contractual de pagar las obligaciones previstas.